Joven, Ale Muñoz, dame 10, Ale, 2, excelente señores, me siento orgulloso de que los jóvenes estén trabajando, 4, tomo aire por la nariz y salo por la boca, 5, 6, 7, no hay nada más lindo que el trabajo señores, para salir de la pobreza hay que trabajar, 9, una más, 10, excelente.